Hey, I'm back with Joey ¿Por qué tan callada? Cuéntame lo que te pasa Fuiste lastimada y sé que a veces puedo ser patán Déjame alegrarte el día, sé que no puedes disimular tu sonrisa Sabes que te pongo mal, mal Doy cualquier cosa por verte reír otra vez Doy cualquier cosa porque me perdoné ¿Por qué no nos juntamos y dejamos el drama? Si sabes que en la noche en tu mente me llamas Doy cualquier cosa por verte reír otra vez Doy cualquier cosa porque me perdoné Recuerda los momentos que pasamos en cama Recuerda que soy yo quien en las noches te ama Si me va a comer que sea beso Que la discusión se vuelva sexo Yo no quiero ser quien ponga lágrimas en ti Nunca dudes que lo mío es tuyo Yo me muero por eso tuyo Y me tienes mal que estoy adicto a ti Doy cualquier cosa por verte reír otra vez Doy cualquier cosa porque me perdoné ¿Por qué no nos juntamos y dejamos el drama? Si sabes que en la noche en tu mente me llamas Doy cualquier cosa por verte reír otra vez Doy cualquier cosa porque me perdoné Recuerda los momentos que pasamos en cama Recuerda que soy yo quien en las noches te ama Recuerda que soy yo quien en las noches te ama Recuerda que soy yo quien en las noches te ama este es Joey once again this is from another block nigga Yes, yes Dice el hombre de Capón Estamos calentando, tranquilo muchacho Es que yo te quiero